Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien, nos encontramos una vez más en 40Win Nos encontramos en esta genial entrega Estamos con nuestro amiguito Por adentrarnos a un nuevo mundo El mundo que se bloqueó se está aquí Una zona de castillo Y bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy Espero que esté disfrutando mucho de este juego Estoy pasando genial, yo realmente me lo paso muy bien Baja al puente elevadizo Te esperan aventuras medievales Vamos a ir Pues sí, tenemos una zona de castillo El castillo, el puente Aquí tenemos la carrera, no un dragón Ya iremos luego a la carrera Torres del caballero del tiempo Vamos a ir Ahora qué tal lo hacemos Viaja atrás en el tiempo Hasta los viejos días Donde los caballeros Eran intrépidos Y rescata A dos duendecillos De las torres del caballero del tiempo Te senderemos cuando te encontremos Tú Ten cuidado Aléjate de nuestras De nuestro castillo No tenemos dragones Que también nos queremos Plender fuego Qué mal que haya saltado Los dos de estos peces no van a hacer nada Más que estar alrededor nuestro Que no me molesta para nada Si no me peguen no me pasa nada Con los peces quedan lo que quieran Bueno hay cositas tanto izquierda a derecha Y hay caminos tanto izquierda a derecha Así que Jotamos un poco lo que había en el medio Y luego vamos por aquí Juntar y juntar y juntar Cositas Aquí y por allá En este nivel tenemos un secretito Que es el único secreto del mundo En este mundo del castillo Ya son esas zonas que dicen Secretos O algo así Ah, me gustaron un secreto Los nuevos enemigos Secretos Con un escudo Estamos con una mazmorra básicamente Se me ha quedado el agua Y no me molesta que se me haya quedado el agua Lo que me molesta es que no pude juntar su O sea, lo que tenía Acá podemos subir Si queremos Para las graditas Yo quería su vida O sea, lo que me ha dado De salud Contra lo rápido porque tendría que quedar sin transformación No, curiosamente nos faltan bastantes Lunas, ¿eh? Ahora se nos faltan No tenemos 11 cronajes Y adiós transformación Perdón Por donde vinimos Y nuestro amigo El caballero esqueleto Ha regresado Cobra no hace bastante daño Y el maldito cobra Se cubre No son muy complicados de matar Pero como se cubren Pues se vuelve complicado Agarrar el punto Topeamos Vamos a hacer el Buffon Pues lo necesitamos Que no, que quiero nadar No quiero ser eso Bien Bien, otra luna que juntamos Ya pronto estaremos al máximo de lunas De vida, no sé Ojalá que sí Pero no sé Y aquí tenemos esto Por aquí Para revivir el puente Pero no vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí A juntar este engranaje Luego las setitas Que no vienen nada Pero nada mal Bien, bien, bien Así me gusta Poquito a poquito Me cae el agua Perfecto Más amiguito Hace un salto bien Por favor Bueno Por acá no Creo que no era De hecho Creo que por el otro lado Ahí por ahí se baja Pero pensé que por ahí Podía subir también Por aquí Aquí estamos 20 Para pasar ahora Así que nos toca venir aquí Un par de pecesitos colores No sé por qué me aseguraron Buscando a Nemo La peli Que no se parecen mucho A los peces Pero no sé Un poco sí Aquí tenemos un par de engranajes Si iremos a los 20 Ya lo veremos Lo veremos muy pronto De hecho Acá donde queríamos Subir ¿Cómo me pegaste? Si estaba locurando O sea, estaba en el aire ¿Cómo me metí un patazo en el aire? Por aquí es donde quería subir recién eso Pensé que por ahí se podía subir Pero no Uy, uy, uy Me están llegando a otro lado Son fácil estas Como me tiré muy al loco Casi me hacen daño Me hicieron daño Ah, dragón, ¿qué tal? ¿Está bien? Ah, llegó peor Pero ya no queda rastro Del sudeste Bueno No pasa nada 11 engranajes 21 engranajes Sí Obviamente que vamos a pasar las 20 Ok, bueno Había que pasarlas Y ahora sí podemos ir por aquí Para hacerlo no se puede subir Pero bueno Se puede bajar No se puede subir ¡Voala! Abri una puerta Ah, pero ¿con qué me pegaste? Jolín Bueno, bien Bueno, bien dijeron estos dragones Que me iban a pegar Cuando pudieran Me da un poco de penita Pero no tanto una vez que me pegan Que me estaba dando a pegar No sé, que me están thele pegar Pues Hay que pegarles cuando te van a pegar, osea Por ejemplo ahí me... Me pegaron porque bueno, no llegué a esquivar Se me está dando mal el combate y estoy poniendo mucho más vida de... La que... Bueno, ya tenemos nuestra segunda llave Hola, aquí hay un portal Y aquí una puerta ¿A dónde lleva? Pues aquí No vimos nada del puente y eso Pero bueno, el puente lleva acá también Básicamente hemos... Dado toda una vuelta para llegar acá Y nos recibe con un... Fueguito No como un shendragon Pensate que eso te iba a salvar, estar cerca del portal Por miedo a que me tiran, no? No te destrozo donde estés No, no... No, no... No, no... No, no, no... No, no... Actiamos esto antes de que se vaya a transformación Porque si no, bueno, no lo podemos activar ¡Adiós! maldito bicho verde como me ha pegado bueno tenemos 28 gradas que nada más tenemos nuestro primero donde en el sillo acá te respawno un dragón ahí porque si entre ese engranaje no está nada mal se hace de cuatro vías pues no está mal tampoco podría estar mejor sí pero bueno tampoco tenemos nuestra tercera llave y aquí salimos pues en la fuente del medio está ahí tirando a fuego porque le gusta correcto creo que estoy derrotado lo matamos de lejos pero bueno no pasa nada no hay que matarlo tenemos muchos de la luna así que vamos a aprovechar para hacerlo cuando sea necesario no destrozado bueno por acá tenemos una secta hay una puerta con 40 engranajes por ahí que está el secreto del nivel ahí y el secreto del mundo de hecho aquí tenemos una puerta cerrada con llave y aquí no solo hay que es complicadito no queremos venir aquí a hacer así perfecto perfecto que hay que hacer ahora pues un salto así perfecto perfectamente justo pero bueno bien juntamos todo bien ahora tenemos dos puertas con cerradura no podemos cerrar pero así se abre pero así se abre lo he atrasado aquí tenemos la cuarta llave bueno me pegaste no me sale esta ahí tene Y bueno, acá arriba hay Engranajes Y el último de los he hecho Uy, que me lo hicieron, ¿eh? Pero de muerta contra los de los he hecho Realmente quise meterla dentro de la caja y luego quería pegarle Pero no sé, no se metió Para ir bastante bien No tanta, pero bueno Estamos aquí Me dicen Te puedes ir, te puedes ir, andate Pero no, nosotros no somos así Voy a pasar de este Esto es también si es más fácil con este Llamas la cabeza con eso En plan la plataforma, muy pacientemente Aunque bueno, realmente puedo hacer así Y así se ahorra lo pacientemente Y aquí tenemos No solo 40 engranajes Tenemos 41 No creo que no hay más de 40 43 engranajes Tenemos 43 engranajes Es algo que Es poco usual Y por qué es eso, bueno Creo que es por la parte Que sale la plataforma El piso que te puede estar Pues si nos juntas Si juntas uno solo de esos engranajes Podés Hacerlo también Y para qué estoy engranajes Bueno, para qué Está el secreto a nivel país Has encontrado una zona secreta Estaba viendo el punto en el cual me decía Que era una zona secreta Porque no me lo detectaba Me quedé un poco bien ¿Pensando que voy a poner? ¿Cómo no entiendo que es una zona secreta? Y bueno, tengo una zona secreta De este nivel Del mundo Y de todo Y nos vamos Vamos a dejar todas las llaves aquí En su cerradura Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Y antes de concluir el capítulo El día de hoy Nos queda una cosa por hacer Ya saben ¿Qué puede ser? Nunca me han vencido En la carrera del castillo Golpíame de nuevo Si quieres ver Quién es el más rápido Esta es una batalla Que no puedo perder Nosotros tampoco Bienvenido a las carreras De Wakiwaki Compite contra el campeón De oso flojo Durante tres vueltas Y si ganas Guardarás todo Lo que has recogido Lo que has recogido Polina Me estás soñando tu ruido Tiempo Bien, saludo Una sola junte Una sola junte de estas Las todas que hay Y pasamos a la segunda vuelta Cobran es bastante recto Es diferente a las otras carreras Y cualquiera puede ganar No me ha quedado un paro de cositas Bueno, vamos a dar Tiene paso otro turbo Bueno, vamos a dar Un gordo de esto Tenemos un gordo de estos ahora hay que ganar básicamente me olvide que ahí estoy vamos a ver felicidad ganar felicidades has derrotado al campeón de oso flojo y has ganado la carrera el tiempo de la carrera ganadora fue 1 minuto 51 segundo 0.1 curioso, si me ponía 0.0 nuevo récord de carrera nada mal la carrera es completada, esta es una carrera mucho más lineal que de lo usual y bueno ahora si vamos a ir viendo el capítulo de hoy por aquí, espero estén disfrutando mucho las aventuras de 40 Wings, les mando un gran saludo a todos, muchas gracias por estar ahí, hasta otra cuídense y y y y y y